¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera, espera, espera, espera! El panameño y el estilo panameño gallinos picaos, 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 picaos a Panamá! Están escuchando Versos y canciones de Panamá Se los dice Moyos Cisneros Tigre que come gente Morir en el alma mía Vamos a dejar los viejos Vamos a dejar los viejos Vamos a dejar las viejas Y ahora que te abuelco Texas Te probaré mis reflejos Si no sufres de complejos Ahora te estoy provocando Y si vas improvisando Y piensa lo que usted piense Al ver tanto veragüense Los nervios te están matando Gracias pueblo de Veragua Gracias pueblo de Veragua Por aplaudirte tu canto Yo vengo desde Los Santos Vengo más claro Que el agua yo vengo Del que las aguas Nadie puede igualarme Nadie puede superarme Moyos No te metas en lío Delante de este gentío Tú jamás podrás ganarme Esa es una frase sana Esa es una frase sana Que me cantan las palmeras Y yo amegando en Rivera Cuántas veces tenga ganas Al son de la mejorada Al son de la mejorada Que se va a los va tocando Un cholo va empobrizando Porque no me encuentro solo Cuando cantas con el cholo Los nervios te están matando ¡Moyo Cisnero improvisa! ¡Moyo Cisnero improvisa! Y jamás me te la mata Mira si el nervio me ataca Que me muero de la risa Yo soy el que martiriza La gente sigue gritando Yo sigo de vez en cuando En esta frase terena Y aquí en la cosita buena Moyos te estoy tropezando ¡Moyo Cisnero improvisa! Diz que se muere de risa Diz que se muere de risa A cantarle a este cholito A Rivera Mi golito No sabe lo que improvisa Voy a darle una paliza Voy a darle una paliza Que ustedes están esperando Y mejor dicho Escuchando En este bello lugar Al ver la gente gritarla Los nervios te están matando Versos y canciones de Panamá La gente sigue agudiendo La gente sigue agudiendo Y yo sigo en el ambiente Ya sea con gente o con gente Cantando yo me defiendo Voy yo así Te comprendo Que tú podrías superarme Es más No pueden cansarme Para no meterme el lío Tenante de este gentío Tú jamás podrás ganarme Miguel sigamos adelante Miguel sigamos adelante Perturo este desafío Y yo le pido al gentío Dejen el ave que cante Si le aguante o no le aguante Si le aguante o no le aguante Ustedes estarán mirando Mejor dicho aquí escuchando En el jardín las palmeras Como yo soy berraquera Los nervios te están matando Es un aplauso erudido Es un aplauso erudido Que la gente sigue agudiendo Y yo te estoy contestando Porque no eres atrevido Yo vengo desde el ejido Y es más yo quiero prestarme La gente no va a escucharme Al compás de la guitarra Ya sea con barra o sin barra Tú jamás podrás ganarme Que te dejaran pedir Que te dejaran pedir Yo se lo pedí a los oyentes Yo no sé por qué la gente Aquí no gusta de ti Tú eres amigo de mí Yo te lo estoy demostrando Si vamos improvisando Este cholo te comprueba Que en el lugar que usted llega Los nervios te están matando Sigo cantando el torrente Sigo cantando el torrente Como un hombre distinguido Si no se lleva conmigo Sabes no soy mala gente Soy un hombre inteligente Que ha sabido prepararme Mejor dicho educarme Con una mente serena Y aquí en el cosita buena Tú jamás podrás ganarme Versos y canciones de Panamá Soy rápido como un jet Soy rápido como un jet Yo he rompido las cadenas Y aquí en el cosita buena Soy más famoso que usted De triunfos tú tienes sed Eso lo estás demostrando La gente te está mirando Porque eres inteligente Como yo Si tengo gente Los nervios te están matando Los nervios siguen aquí Los nervios siguen aquí Como una mente sensata Y mira si ellos me atacan Que me estoy riendo de ti Con orgullo y frenesí La gente ha de lamentarme Y es más no quiere escucharme Aunque no me den apoyo Pero te aseguro Que jamás podrás ganarme En el jardín las palmeras En el jardín las palmeras Eso se lo prueba aquí Miguel se ríe de mí De los dientes para afuera Porque por dentro dijera Porque por dentro dijera Miguel lo está suspirando El dolor lo está acabando En el jardín las palmeras En el lugar que usted quiera Y los nervios lo está matando Mira si me están matando Mira si me están matando Yo soy un hombre curioso Y como tú estás nervioso Moyo tú sigues sudando El aplauso sigue estando La gente va a alojearme Y si voy a quitarme Yo no soy hombre de esfuerzo Cantando de verso a verso Tú jamás podrás ganarme Cantando de verso a verso Cantando de verso a verso En una composición Señores de la nación Soy el rey del universo Yo lo hago sin esfuerzo Yo lo hago sin esfuerzo Saben que yo estoy sudando Y a la vez estoy bailando Cosa que Miguel no va a hacer Como yo si tengo clase Los nervios se están matando Moyo tú sigues contento Moyo tú sigues contento Dicen que vamos acabando Sin embargo Tropezando con un águila Violento Tú nunca me echas cuento Es más a considerarme Ninguno puede tacharme Mi fama y mi renombre Hablando de hombre Hombre Tú jamás podrás ganarme Versos y canciones de Panamá Estamos en el cosita Estamos en el cosita Yo soy el cholo cisnero Y el gran águila de azuero Para mí es un águilita Para mí es una presita Para mí es una presita Que lo voy sugestionando Yo me lo estoy almorzando A donde quiera que vaya Como yo si doy batalla Los nervios se están matando Dicen que soy el ilucho Dicen que soy el ilucho La gente te va a escuchar Pero hoy te vas a aguantar Todo lo que decen mucho Tú sabes que yo sé mucho Y nunca vas a estropearme Jamás podré hacer renarme Perdón que yo te destruya Ya sea sin bulla o con bulla Tú jamás podrás ganarme Tú eres joven del futuro Tú eres joven del futuro Campos me está deteniendo Sabrás que me está diciendo Que no te ataque tan duro Más señores Se lo juro Más señores Se lo juro Que yo sigo batallando Mejor dicho improvisando Que hay que zamparme Me zampo Y por la culpa de Campos Los nervios te están matando La barra te maravilla La barra te maravilla Cuando cantas al compás Pero no me sacarás Afuera de las casillas Tú eres persona sencilla La gente sigue igualando Pero yo sigo cantando Con el compás de guitarra Ya sea sin barra o con barra Hoy yo te sigo estropeando Evito de Coco Ahora sí, ahora sí Bueno, magnífico Campos Ahora sí queremos el aplauso A Moyo Cisneros El aplauso a Moyo Cisneros Y a Miguelito Rivera Miguelito y Moyo Desde el Cosita Bueno de Panamá Y un aplauso más Campos A Edwin Ceballos Ceballito Ceballito, la primera guitarra Folclórica de Panamá En su brillante actuación En estos momentos Rubén Bien, gracias señoras y señores Todos son muy amables Gracias por ver el video Gracias por ver el video.